Gorka, por fin has llegado aquí a la selección a un mundial y encima al más complicado para hacer una contrarreloj que se presume bastante dura. Me imagino que contento, ¿no? No, sí, contento, la verdad, con la oportunidad y bueno, la verdad que, como has dicho, pues sí, pues la Crono se pruebe muy dura y bueno, pues ya se verá, ¿no? A ver qué tal hacemos. Hoy habéis estado viendo el famoso Monteflojen y más duro de lo que pensabais, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, sobre el perfil ya se veía que era dura y bueno, pues hemos subido y sí que es muy duro y bueno, la verdad que yo creo que marcará totalmente la Crono y bueno, pues ya veremos. Decía Mínguez cuando vino aquí a verlo en primavera que no iba a ser una Crono para escaladores, pero por lo que se está viendo está claro que la Crono se va a jugar en esos 3,5 kilómetros. Sí, hombre, se va a jugar, pero bueno, al final una Crono pues son 31 kilómetros y bueno, hay que hacerla todo pues toda bien y bueno, el circuito ese también habrá que ir rápido y luego también subir rápido y bueno, será un poco todo, ¿no? No solo subir rápido los últimos 3 kilómetros que sí que marcarán al final quién ganará, yo creo, pero bueno. A tu compañero Castro, ¿cómo le ves de cara a esta Crono? ¿Con posibilidad de estar en el podio? Hombre, está difícil, ¿no? Está claro que siempre es difícil, pero bueno, Castro es un Croner total y bueno, yo creo que también en los campeonatos y así siempre igual se crece también y bueno, yo creo que la hará muy bien, creo que estará ahí disputándola y bueno, pues si saca, si sube al cajón, pues todos muy contentos, ¿no? ¿Y tu objetivo? Bueno, el mío, pues bueno, como has dicho, es la primera Crono que haré así como de este tipo y bueno, pues un poco a ver, ¿no? Estoy bien, estoy físicamente la verdad que muy bien y bueno, yo creo que me saldrá buena Crono, pero bueno, habrá que ver. Y de los favoritos que está barajando todo el mundo, Dumoulin, Froome, ¿por quién apostarías? Bueno, yo creo que estará entre esos dos, ¿no? Bueno, sobre todo esos dos nombres creo que están por encima de todos y bueno, pero bueno, al ser la Crono también tan exigente, pues puede haber sorpresas y que salga algún otro también o bueno, un Kwiakowski, un Kalderman, un yo qué sé. Y bueno, la gran novedad de esta Crono es que se va a habilitar antes de la subida una zona para cambiar bicicletas y está ahí la polémica, si se cambia, si no se cambia, ¿tú personalmente has tomado ya alguna decisión? Pues no, no he tomado y bueno, pues hemos estado viviendo un poco y bueno, la verdad que... Bueno, habrá que ver un poco qué día nos sale también, si seco o mojado y bueno, mañana también otra vez iremos a ver el circuito y habrá que estudiarlo un poco mejor. Bueno, pues gracias Lorca y a ver qué tal se nos da en este Mundial tan diferente. Vale, gracias. Gracias.